Quiero emborrachar mi corazón para pagar un loco amo que más que amor es un sufrir Y aquí vengo para eso, a borrar antiguos besos de los besos de otras bocas Si su amor fue flor de un día, ¿por qué causa siempre mía esa cruel preocupación? Quiero por los dos la copa alzar, para olvidar mi obstinación y más la vuelvo a recordar Nostalgia, de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como fue su respiración Angustia, de sentirme abandonado y pensar que otro a su lado pronto, pronto le hablará de amor Hermano, yo no quiero rebajarme, ni pedirle, ni llorarle, ni decirle que no puede más vivir Desde mi triste soledad veré caer las rosas muertas de mi juventud Y me abandoné tu tango gris, quizás a ti te quiera igual algún amor sentimental Llora mi alma de pantoche, sol y triste en esta noche, noche negra y sin estrellas Si las copas traen consuelo, aquí estoy con mi desvelo, para ahogarlas de una vez Quiero emborrachar al corazón, para después poder brindar por los fracasos del amor Nostalgia, de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como fue su respiración Angustia, de sentirme abandonado y pensar que otro a su lado pronto, pronto le hablará de amor Hermano, yo no quiero rebajarme, ni pedirle, ni llorarle, ni decirle que no puede más vivir Desde mi triste soledad veré caer las rosas muertas de mi juventud